En el capítulo anterior ¡Amigos de mutantes! ¡Saca a los mutantes o quemaremos todo! Soy un mutante ordinario, no tengo poderes especiales ¡Gepardo! ¡Titania! ¡Tormenta! ¡Bestia! ¡Gambito! ¡Gubilo! ¡Gin! ¡Y Profesor X! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.